Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Tiotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel O remontar el cerro de la silla Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el norte de Chihuahua Y en el norte con acordeo Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Como a contemplar el mar Caribe Como a contemplar el mar Caribe Como a contemplar el mar Caribe Y en el norte de Chihuahua Tener la fresca brisa de Morelia Y en el norte de Chihuahua La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel ¡Viva México! ¡Viva México!